La gerencia de Tele11 Puerto Rico le prohibió a la producción de Jugando Pelota Dura transmitir el programa en vivo vía Facebook Live. Ferdinand Pérez, productor del programa y moderador, dice que espera llegar a un acuerdo con la gerencia. De eso hablamos ahora en Lo Dijo Junior Muñiz. Ferdinand Pérez, el presentador y productor del programa Nocturno Jugando Pelota Dura, que se transmite por Tele11, informó que la gerencia del canal había decidido suspender la transmisión en vivo del programa a través de la red social Facebook. Según Ferdinand Pérez, la producción recibió muchos mensajes y llamadas de la gente preguntándonos por Facebook el live de Jugando Pelota Dura y les quiero notificar una decisión que ha tomado la gerencia de este canal de suspender el live. Así lo dijo Ferdinand en el mismo programa Jugando Pelota Dura. Bueno mis amigos, hemos estado recibiendo muchos mensajes, muchas llamadas de la gente preguntándonos por el Facebook el live de Jugando Pelota Dura y les quiero notificar una decisión que ha tomado la gerencia de este canal de suspender el live de Jugando Pelota Dura por Facebook. Nosotros estamos, en verdad, muy tristes por esta decisión, no favorecemos esa decisión, sabemos que hay una comunidad muy grande que se comunica con nosotros a través del Facebook, pero es una decisión de la gerencia que lamentamos, ojalá que podamos resolver ese impase y que podamos pronto entrar otra vez en vivo por el Facebook para todos ustedes. El presentador aseguró que la producción de Jugando Pelota Dura está muy triste con esta decisión e incluso apuntó que no favorece esta decisión y sabe que hay una comunidad muy grande que se comunica con ellos a través de Facebook Live. Es una decisión de la gerencia que lamentamos, ojalá que podamos resolver ese impase y podamos retomar en vivo por Facebook con Puyo Ferdinand Pérez. Lo dijo Junior Muñiz.